Estamos con Valeria ¿Qué nos vas a mostrar el día de hoy? Un baile ¿Sobre qué? Sobre las mariposas ¿Es muy difícil hacer esto? No tanto ¿Cuántos años necesitas tener para empezar a bailar? Pues los años que tengas porque es como tú te sientas para ser una bailarina ¿Y cuántos años estudias para ser bailarina profesional? Pues una carrera desde que tú empiezas hasta que terminas Vamos a un corte y regresamos